Este es el himno de una escuela chinateca donde estudiamos, estudiamos, estudiamos pues las maestras, los maestros nos enseñan con gran amor, con gran cariño e ilusión José Joaquín, Pablo Ayano, ese es el hombre de nuestra escuela Nuestro deber es darle honra, no destrozar las esperanzas de papá En esta escuela siempre estamos muy contentos Los compañeros nos queremos mucho, mucho nos inculcaron que debemos respetarnos y caminamos de acuerdo y civilidad Todas las ciencias, nuestros deberes jamás dejamos de practicar y así gritamos al fin de año que viva siempre nuestra escuela y nuestro hogar Este es el himno de una escuela chinateca donde estudiamos, estudiamos, estudiamos pues las maestras, los maestros nos enseñan con gran amor, con gran cariño e ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!